¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nueva! 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 Vamos a pedirle a Lachero que venga con nuestra acostumbrada placa que identifica en este momento tan especial con la bandera de Puerto Rico. Para la orquesta Zodiac, dice... Cuando hablamos de la Zodiac, hablamos del origen, de las raíces mismas de la salsa, de la salsa tradicional que nos hace mover, cantar y bailar como ninguna. Durante décadas hemos reconocido su música como si hubiese sido grabada en el presente. ¿Quién no se sabe un pedacito, por más joven que sea, del Panteón de Amor o de la guitarra? Su salsa y estilo peculiar y único han trascendido fronteras en el tiempo. Ya son hace 40 años y todavía están haciendo salsa de la buena, de la dura. Y es por todas estas décadas y décadas de sabor que en esta tarde reconocemos su aportación a la salsa y queremos brindarle nuestro reconocimiento de salseros a quienes merecen nuestros respetos. La orquesta Zodiac, la orquesta Zodiac. La orquesta Zodiac acaba hoy, 25 de marzo, aquí en el estadio de Amor y Solan San Juan. Departes de Zeta 93 y todo el pueblo salsero. Para el quinto, una palabra. Buenas tardes a todos. Gracias a Zeta 93, el cacique, el búho, al chero y a toda su gente. Y especialmente a este público maravilloso y bonito que se encuentra aquí con nosotros. Están disfrutando y van a disfrutar de buena música. Gracias por la bestia de este homenaje porque nos dieron en vida. Es bien importante eso, nos recibimos en vida. Gracias, Paquito. Ok, gracias. ¡Un aplauso, bien! ¡Un aplauso, José Cienga, Puerto Rico, bien! José Luis, una palabrita, José Luis, el tecladista. Bueno, ya para ti como dijo todo, porque gracias a Paquito todavía estamos hablando. Él ha seguido con la rienda de la Cienga de Banda. Y yo estoy muy agradecido por el apoyo que nos da el pueblo de Zeta 93. Y todo el mundo que nos escucha nuestra música. Muy bien, que vean una foto la gente de la prensa, nuestros amigos, por favor, vengan al frente. Al lado de allá, ahí es la cosa. Bien, ahí está la prensa de Puerto Rico y la prensa internacional. ¡Que viva la orquesta Zoya! ¡Que viva la salsa, Puerto Rico! ¡Que viva la salsa, Puerto Rico! ¡Salsa! ¡Sida! ¡Sida, Sida y Olvido! ¡Sida! Sida, Medrio, Olvido ¡Sida, Sida y Olvido! No le quede, amor conmigo No le quede, amor conmigo No quisiera de bien que vivas en la vida Y que vivas en la vida Y que vivas en la vida No quisiera de bien que vivas en la vida Sinceridad, pena y olvido Lo de aquel amor prohibido Lo de aquel amor prohibido ¡Soma! 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 Sinceridad, pena y olvido Lo de aquel amor prohibido ¡Soma! Lo de aquel amor prohibido ¡Aquí tome-a que no damos Lo de aquel amor prohibido Lo de aquel amor prohibido A la realidad Ya no están más amigados En el alma, en el alma lo que siento es salver Cuando me dijeron que no me querían Hasta la guerra de mi casa no me miraba y se reía No le dola, no le dola, no le dola, no le dola, no le dola Baja desde esa nube y vive la realidad La sincera, la sincera La sincera, la sincera Dime de dónde fue, pero tú pasó con el chévere No llévemos niña, por niña y José La sincera, la sincera La sincera, la sincera La sincera, la sincera La sincera, la sincera La sincera La sincera, la sincera, la sincera La sincera, la sincera, la sincera, la sincera ¡Gracias! Música 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 Música